Bueno, continuamos entonces con la clase 2 de la unidad 2 y esta es su parte 3. Recién hablábamos de equilibrios ácido-base, ahora vamos a entrar a hablar de los principales grupos funcionales químicos que nos interesan en ciencias biológicas. Antes de hacer eso, brevemente vamos a aclarar, digamos, que hay partes de biomoléculas muchas veces que no tienen grupos funcionales químicos, porque los grupos funcionales químicos tienen heteroátomos, son constituidos por heteroátomos, oxígeno, nitrógeno, fósforo, azufre. Y hay partes de biomoléculas que son solamente, como vemos acá, carbono e hidrógeno. Pueden ser en estructuras lineales, ramificadas, cíclicas, alifáticas o aromáticas, pero en fin, carbono e hidrógeno. Esas partes de las biomoléculas son hidrofóbicas y eso, como vamos a ver más adelante, tiene mucha importancia. Entonces, cuando vemos biomoléculas que tienen estas zonas compuestas solamente de carbono e hidrógeno, tenemos que razonar que esas zonas de esas biomoléculas son hidrofóbicas. En ciencias biológicas, en realidad, basta un átomo de carbono unido solo a carbono e hidrógeno, por ejemplo, un CH3, para considerar que ahí hay un punto de hidrofobicidad en esa molécula. Ahora sí, vamos a hablar propiamente de los grupos funcionales químicos y vamos a comenzar con aquellos que se componen, entre otras cosas, por átomos de oxígeno, que contienen átomos de oxígeno. Y vamos a empezar por lo que se llama el grupo alcohol. El grupo alcohol siempre tiene un OH, OH que se llama hidroxilo. Pero no cualquier hidroxilo es un grupo alcohol. Sin ir más lejos, el agua podemos decir que tiene grupos hidroxilo. Y hay otras situaciones en las moléculas carbonadas donde tenemos grupos hidroxilo, pero que no califican como grupos alcohol. Para que un hidroxilo califique como grupo alcohol, tiene que estar sobre un átomo de carbono que no esté unido a un segundo o a un tercer heteroátomo. Un átomo de carbono que solo esté unido a átomos de hidrógeno o unido a átomos de carbono y átomos de hidrógeno, como es el caso acá, del caso acá, o solo a átomos de carbono, como es el caso acá. Según estas situaciones, tenemos el metanol, que es el alcohol más simple, un caso muy particular. Después tenemos alcoholes primarios, donde el átomo de carbono que lleva el hidroxilo solo está unido a un segundo átomo de carbono. Alcoholes secundarios, donde el átomo de carbono que lleva el hidroxilo está unido a dos átomos de carbono. O alcoholes terciarios, donde el átomo de carbono que lleva el hidroxilo está unido a otros tres átomos de carbono. En condiciones biológicas, el grupo alcohol no es significativamente ácido ni básico. No llega a ionizarse significativamente. Después ustedes van a ver en la química orgánica que es posible en condiciones drásticas lograr una ionización, una desprotonación de los grupos alcohol. Pero eso no nos ocupa ahora. Por supuesto, el grupo alcohol es polar, puesto que tiene enlaces covalentes polares, carbono, oxígeno, oxígeno, hidrógeno. Tiene capacidad de dar y aceptar enlaces de hidrógeno. El grupo alcohol, por lo tanto, da, confiere polaridad a la parte, a la región de la molécula donde esté presente. Bien. Un segundito, que tengo que arreglar un poquito de esto. Ahí está. Luego tenemos los grupos funcionales químicos que contienen lo que se llama un carbonilo, que es este carbono unido por doble enlace a oxígeno. Los primeros grupos funcionales químicos de los que vamos a hablar que contienen el carbonilo son lo que se llaman aldeídos y cetonas. Capaz que es mejor empezar por los casos particulares. Fíjense acá un ejemplo de un aldeído, ¿verdad? El etanal o acetaldeído, ¿verdad? Tenemos el grupo carbonilo acá. Están representados los dos pares de electrones no enlazantes del oxígeno, pero podrían no estarlo. Tenemos el grupo carbonilo unido por un lado a un átomo de hidrógeno y por otro lado a una cadena carbonada, que en este caso es una cadena muy pequeña con un solo átomo de carbono. Y por el contrario, para contrastar, tenemos acá a la derecha una cetona, donde tenemos de nuevo el grupo carbonilo, resaltado nuevamente en color, pero vemos que el átomo de carbono que lleva el carbonilo no está unido a ningún átomo de hidrógeno. Está unido átomo de carbono de un lado y átomo de carbono de otro. Dicho de otra manera, en los aldeídos, el carbonilo está en un extremo de una cadena carbonada, mientras que en las cetonas, el carbonilo está en el medio de una cadena carbonada. Esta cetona acá es una cetona de cuatro átomos de carbono que se llama butanona. Bien, entonces, los aldeídos y las cetonas son los grupos funcionales químicos más simples que tienen un carbonilo, o sea, un cédulo en la CO, y difieren entre sí en que en los aldeídos, ese carbonilo está en el extremo de una cadena carbonada y en las cetonas está en el medio de una cadena carbonada. En esta representación general que tenemos acá, ¿verdad? Las R representan cadenas carbonadas genéricas, que podrían ser más largas, más cortas, ramificadas, lineales, lo que sea. En las condiciones biológicas, los grupos aldeídos y cetonas no son ni significativamente ácidos ni básicos, pero sí son polares, porque el enlace CO es polar, y le dan cierta polaridad a las moléculas o a las regiones de las moléculas donde están presentes. Luego podemos tener la situación, y acá pasamos a otro grupo funcional químico, que es lo que se llama el carboxilo, carboxilo con X, podemos tener la situación en la cual el carbonilo, cdl enlace O, y el hidroxilo, o H, están unidos al mismo átomo de carbono. Y entonces esto ya no es un grupo alcohol, ni es un grupo aldeído, es otra cosa, un carboxilo. Ya vimos los carboxilos, porque cuando introdujimos ácidos y bases en moléculas carbonadas, los carboxilos también se llaman ácidos carboxílicos, porque tienen una cierta reacción ácida. En solución acuosa establecen un equilibrio, ¿verdad? Entre la forma neutra, no ionizada, ¿verdad? O protonada, en el sentido que el protón todavía está colocado ahí. Y por otro lado, a la derecha, la forma ionizada, podemos decir la forma aniónica, porque está ionizada negativamente, ¿verdad? Que le podemos también llamar un carboxilato, un anión carboxilato, ¿verdad? Y si esto fuera en particular, por ejemplo, ácido etanoico, el anión es etanoato. Si le damos el nombre común al ácido etanoico, que es ácido acético, el anión es acetato. En este equilibrio, por supuesto, no lo dije, pero lo digo ahora, se libera un protón que va a aumentar la concentración de hidronios en el agua. Si esto es en solución acuosa. Y acá tenemos el equilibrio, incluyendo una molécula de agua, en el cual, bueno, el átomo de hidrógeno que va a ser intercambiado está representado de verde para resaltarlo, esto no es usual. Y tenemos el ácido etanoico o acético en forma neutra o protonada, una molécula de agua en equilibrio con el ácido, mejor dicho, la forma aniónica, el anión etanoato o acetato, ¿verdad? negativamente cargado, y un hidronio, ¿verdad? que se formó por la protonación de una molécula de agua, positivamente cargado, un equilibrio de ionización. Hay una cosa sencilla, pero no tan sencilla, y que es importante que yo les resalte, que es que, en solución acuosa, siempre que yo tengo un grupo carboxilo, va a haber algunas moléculas que se encuentren en la forma carboxilo, en la forma neutra, y otras moléculas, el resto, que se encuentren en la forma carboxilato, ionizada. ¿Cuánto haya de una o de otra? Va a depender del pH del medio. Va a depender, en definitiva, del pH de las otras moléculas que estén actuando, el pH que den, me expresé mal, va a depender del pH que generen, las otras moléculas que en ese medio estén actuando de amortiguadores, de buffers, de tampones. Entonces, el equilibrio entre ácido carboxílico y carboxilato va a estar, en condiciones ácidas, más desplazado hacia la izquierda. A pH más básicos, más desplazado hacia la derecha. Pero siempre va a haber algo de una forma y algo de la otra forma. Nunca es posible que el 100% de las moléculas de este ácido carboxílico estén en la forma neutra o en la forma ionizada. Siempre van a estar presentes ambas formas, en mayor o menor proporción, una u otra, según el pH de ese medio. Eso nos lleva a que sea virtualmente imposible, cuando estamos representando, por ejemplo, reacciones del metabolismo, ser absolutamente precisos en la representación de estas moléculas que tienen capacidad de ionización. ¿Por qué? ¿Qué hacemos? ¿Representamos la forma neutra? ¿Representamos la forma ionizada? ¿Representamos las dos? ¿Representamos cuatro moléculas de la forma neutra y una de la forma ionizada? Es muy engorroso y en todo caso muy inexacto. Entonces, se representa en realidad indistintamente, indistintamente la forma neutra o la forma ionizada. En el entendido que aquel que sabe un poquito de química sabe que en el medio acuoso ambas formas están en equilibrio y que va a estar más representada una forma u otra según el pH de ese medio, de esa solución. Esto mismo se aplica después a cuando hablemos de otras otros grupos funcionales químicos y en general biomoléculas que tienen reacción ácido-base. Se aplica a cuando hablemos de las aminas, se aplica cuando hablemos de los fosfatos, etc. Otra historia es ¿verdad? En el estado sólido. Cuando yo tengo un frasco que dice acetato de sodio, tengo acetato de sodio. Ahí tengo esta forma carboxilato asociada por interacciones iónicas con iones sodio más y debería tener muy poco o nada si el reactivo está realmente puro o nada de la forma neutra porque ahí no hay agua, no estamos en solución acuosa para que se establezcan todos estos equilibrios. Estamos en un sólido, es una situación diferente. Ahora, una vez que yo tomo ese acetato de sodio del frasco que puede estar 99 con 99% puro y lo disuelvo en agua, inmediatamente paso a tener el equilibrio entre la forma acetato y la forma ácido acético y la posición de ese equilibrio nuevamente va a depender del pH que se establezca. Bueno, luego pasamos a otro grupo funcional químico que se llaman los ésteres o más específicamente los ésteres carboxílicos. Vamos a empezar que es lo más fácil por un par de ejemplos de ésteres. Fíjense esta molécula de acá. Tenemos CH3, C que está implícito, ¿verdad? doble enlace O o CH2 que está implícito CH3. Pero lo que nos interesa es esta parte de la molécula C doble enlace O O C o veamos esta otra molécula que es cíclica pero donde nuevamente encontramos ¿verdad? el grupo funcional C doble enlace O O C eso es lo que se llama un éster carboxílico. Acá lo tenemos en una representación mucho más genérica en cierto modo menos satisfactoria donde las cadenas carbonadas están representadas como R pero esta imagen nos sirve para ilustrar la característica biológicamente más central si ustedes quieren de los ésteres que es que pueden reaccionar con una molécula de agua en una reacción que se llama de hidrólisis para formar una molécula de un ácido carboxílico C doble enlace O OH acá representado en su forma no ionizada y una molécula de un alcohol entonces los ésteres son biomoléculas que pueden sufrir hidrólisis en presencia de agua para dar ácidos carboxílicos y alcoholes se suele decir exactamente lo se suele definir esto en base a la reacción opuesta decir que los ésteres son productos de la condensación de ácido carboxílico y alcohol eso es verdad pero tiene un problema y ahora en la siguiente parte de la clase les voy a explicar por qué lo Gracias por ver el video.